Shingoxida ha emergido y Amanidad no estará lista para esto, pues el intenso dolor que atormenta a esta criatura provocará que este dios esté condenado a vivir. Pero antes de continuar con esta épica creación, ¡miren esto! ¡Wow! ¡Esto es increíble Plasti! ¡Miren cuántas esculturas y mi peluche! Pues ahora pueden visitar plastiverseoficial.com ¡Así es! Y finalmente tener su propia escultura oficial del canal, con un increíble precio y con envíos internacionales. ¡Pero los esperamos! ¡Ya que ya tengo mi peluche! ¡Y ahora quiero más esculturas! ¡Jejejeje! ¡Estas historias sí que son interesantes! ¡Jejejeje! ¡Pero hola a todos! ¡Yo soy Winnie, el gato amarillo! ¡Y es que hoy daremos vida a una de las versiones de Godzilla más siniestras! ¿No es así, Plasti? ¡Así es, Winnie! ¡Pues vayan comentando Shin Godzilla! ¡Con emoji de un diablo morado y un dinosaurio! ¡Ya que este Godzilla sí que es inquietante! ¡Pues con la ayuda de nuestra gran escultora Neza! ¡Primeramente crearemos la fase 2 de este temible ser! ¡Y es que esta vez el origen de esta criatura sería distinto! ¡Pues verán! Ya que esta historia comienza en la bahía de Tokio, en donde emergería una extraña cola en medio del agua, rodeada de sangre, pues en un inicio se teorizaba de posibles terremotos, pero más adelante se sabría que se trataba de un organismo prehistórico totalmente vivo, ¡El cual sobrevivió y creció de una manera exagerada por desechos nucleares que habían sido vertidos anteriormente por los humanos, haciendo esta su primera forma! ¡Esto es terrible, Winnie! Pues esto provocaría que este ser sufra una serie de mutaciones muy aceleradas, hasta el punto de que lograría soportar incluso alimentarse de desechos tóxicos, así creciendo enormemente. Pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que la habilidad de alterar su ADN y adaptarse a casi cualquier situación, es exclusiva de este Godzilla. Y es que después de que acabara con la totalidad de los desechos tóxicos, esta aterradora criatura empezó a emerger hasta alcanzar la superficie del mar. Y es que no pasó mucho tiempo para que Godzilla evolucionara, pasando rápidamente a su segunda forma alcanzando los 28 metros de altura, limitándose a avanzar en línea recta. Y es que la destrucción que provocó aquel ser fue devastadora para la ciudad, así siendo imposible para el gobierno ocultar lo que estaba pasando. ¡Ay no! ¿Cómo podremos detenerlo? Pero algo que hay que resaltar de esta segunda fase, es que dejaba ver que había desarrollado patas, que le ayudaban a mover su enorme cuerpo, el cual estaba muy inclinado. Pues además de tener una enorme cresta llena de pinchos, y unas branquias, que expulsaban un líquido rojo extremadamente caliente. Pues este líquido era su propia sangre, debido a intenso dolor que le provocaba la adaptación. Pues aún así, Godzilla mostraba una expresión indiferente, aplastando a todo lo que se le cruzase. Pero esto no acabaría aquí, pues este Godzilla guarda más transformaciones de las que creemos, cada una siendo más letal que la anterior. Pues parece que Godzilla cambiaría una vez más, pasando a su tercera fase, pues su piel se estiraría tornándose de un color rojizo oscuro, mostrando por todo su cuerpo lleno de venas. Además sus patas crecerían para así soportar su peso, y tener una postura erguida. Debido a esto alcanzaría los 57 metros de altura, sin duda una completa monstruosidad. Pues esto se pone cada vez peor, y es que esta nueva fase de Godzilla, sí que tendría brazos, aunque bastante pequeños. Pues también sus branquias se habían cerrado, y por primera vez este Godzilla lanzaría un potente rugido hacia el cielo. Sin embargo fue hasta este momento, que las fuerzas de defensa entraron en acción. Pues un grupo de helicópteros armados, se interpusieron frente a la tercera forma de Shingoxila. Pues extrañamente esta enorme criatura, se quedaría inmóvil, permaneciendo así por un par de minutos, hasta que finalmente, escaparía hacia el océano. Pero esto tiene una explicación, y es que debido a los bruscos cambios hechos en su cuerpo, provocaron que su temperatura corporal se elevara incontrolablemente, emitiendo un terrible calor. Pues Godzilla bajaría esta temperatura sumergiéndose en el mar nuevamente. Y es que después de este ataque, el ejército buscaría cómo contener esta amenaza. Sin embargo un dato importante es que el fallecido zólogo Goromaki, ya había descubierto una desconocida criatura que habitaba en las profundidades hace años, dándole a esta el nombre de Gojira, la cual significaba la encarnación de Dios, siendo la misma criatura del actual ataque. Pues mientras tanto en las profundidades, Gojira estaba cambiando. Pues es así como al poco tiempo aparecería nuevamente, esta vez con una nueva fase, la cuarta forma. Y es que con su tamaño había alcanzado los 118 metros de altura, que teniendo todo su cuerpo mucho más oscuro, que con una piel agrietada, y con la presencia de sus conocidas espinas en la espalda, y con un característico tono rojizo hasta la cola. Así es, y es que ahora su mandíbula está cargada de afilados dientes, los cuales incluso sobresalen de esta, dándole una apariencia mucho más siniestra, y es que sus patas y piernas se volvieron mucho más grandes. Es aquí donde la humanidad mandaría sus defensas atacando con todo lo que tenían, misiles, metralletas, explosivos. Pero Godzilla aparentemente era invencible, por lo que evacuarían a toda la ciudad, pues bombarderos estadounidenses llegarían para atacar con aún más fuerza a esta terrible amenaza. Así es, y es que esos misiles le causarían un gran daño en la espalda, desprendiendo grandes cantidades de líquido rojo. Pero, oh no, pues parece que Shigoxida con esto se ha molestado, y empezó a cargar un enorme ataque de energía, haciendo que su cuerpo emitiera un brillante destello morado. Fue entonces que dispararía un enorme rayo de energía que devastaría toda la ciudad, además de los bombarderos aéreos que lo atacaban. Posteriormente lanzaría más rayos de energía que saldrían de su coraza, y así acabando con toda amenaza para esta enorme bestia, dejando la ciudad completamente en llamas, mostrando que este ser se mantiene una constante agonía y sufrimiento, pues después de soltar toda esa energía, Godzilla se quedaría inmóvil, descansando. Pero no todo está perdido, pues aprovechando la inmovilidad de Godzilla, días después la humanidad utilizaría una última táctica, utilizando un coagulante para así congelar a Godzilla, pues este coagulante fue desarrollado a partir de la sangre que soltaba, y es aquí donde todas las fuerzas armadas se unieron finalmente, atacando a Godzilla para así derribarlo, utilizando trenes llenos de explosivos. Y es que milagrosamente lograrían derribar a Godzilla, tirándole varios edificios encima. Fue aquí donde muchas gurás especiales con mangueras se acercarían a Godzilla, a suministrarle el coagulante directamente en la garganta con mucho esfuerzo. Pero esta criatura se levantaría más enojado que nunca, pero fue aquí donde de repente su cuerpo se congelaría, debido al coagulante. Pues con esto todo toqueó, después de aquel ataque monstruoso, podría tener algo de paz. Pero esperen, ¿qué es eso? Oh no, pues al parecer Godzilla, está a punto de engendrar a todo un ejército de criaturas desde su cola, pues parece que con esto, aún no ha acabado. Oh no, 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 ¡Oh no! Me pregunto qué hubiera pasado si esta forma se hubiera completado Pero comente qué les ha parecido a estas épicas esculturas Y cuál fase es su favorita Así es, pero dejen su monstruoso like Y suscríbanse para apoyarnos Además les dejamos estos otros dos videos por acá Que seguramente les encantarán Pero sobre todo, continúen creando su nueva habilidad